Hola, mi nombre es Pascual Fernández y hoy te voy a enseñar a cómo reducir el tamaño de tus imágenes sin perder la calidad y además ahorrar espacio en disco en tu memoria. Así que, bueno, vamos a comenzar ahora. Bien, entonces vamos a tener que copiar el link que les voy a dejar en la descripción del video. En este caso, vamos a irnos a nuestro navegador. En nuestro navegador vamos a pegar este link. Esperamos a que se cargue y luego le damos en Download. En este caso, acá. Previamente se descarga en Download. Es decir, luego de haber descargado, le damos clic acá en este ícono, le damos en Show in Folder. Mostrar en la carpeta. Luego de esto, le damos clic derecho, Extraer aquí. Una vez extraída el archivo, básicamente debemos abrirlo. Le damos clic derecho, Ejecutar como administrador. Le damos en Sí. Sí. Acá le damos en Aceptar. Acepto el acuerdo. Siguiente. Sí. Acepto. Siguiente. Instalar. Vámonos al patch. En el patch le damos en Copiar. Y vámonos, en este caso, a buscar el archivo donde se ha descargado. En este caso, en acá. Le damos clic derecho en el acceso directo que se ha formado en Escritorio. Y le damos en Abrir la ubicación del archivo. Acá le damos Pegar. Una vez ya pegado el archivo, le damos clic derecho, Ejecutar como administrador, y le damos en Sí. Esto no lo cerramos por si acaso. Acá, lo que debemos de hacer es darle en Patch. Listo. Se nos aparecerá una ventana que nos dirá Patch OK. Listo. Cerramos esta ventana. Y, básicamente, ejecutamos el Light Imagen Resistor. O le damos clic derecho, Ejecutar como administrador. En esta parte, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro equipo y buscar las imágenes que nosotros queramos en este caso. Por ejemplo, yo voy a reducir imágenes de prueba en este caso. Le doy clic derecho, Propiedades. Este tanto de imágenes, en este caso, pesa 29,9 MB. Son imágenes de mi celular. Aquí, vámonos a archivos. En este caso, vámonos a elegir las imágenes de prueba. En este caso, vamos a elegir todas las imágenes. Y habilitamos. Le damos en Siguiente. Luego, vamos a irnos a escoger la carpeta Imágenes Reducidas, donde vamos a guardar, en este caso, nuestra carpeta. Vamos a darle, en este caso, reducir para web. Vamos a reducir para web. Y, en este caso, le damos Proceso. Y ya está. Le damos en Cesar. Bien, en este caso, vamos a irnos a las imágenes reducidas. En este caso, vamos a ver cuánto se nos ha reducido. Es decir, a 1 MB, 53. Es decir, se nos ha reducido bastante. ¿No? A comparación de esta carpeta, que básicamente nos cuesta 29 MB. Bien, vamos a reducir, que no sea, en este caso, este es, en este caso, lo que viene a ser la calidad de la imagen reducida. Esta es la calidad de la imagen, este, que está completa. ¿No? Entonces, de esta forma, se puede reducir la imagen fácilmente. Bien, amigos. Entonces, eso sería todo en cuanto a este video. Dale like si te gustó. Compártelo si te gustó. Y suscríbete a mi canal. Chao, chao.